¡Dios! ¡Cajuntas! Pero agarra la data, amigo. Igual creo que nunca puse una moneda, así que... Técnicamente... Este no es el apartamento, y yo qué sé. Me lo dice como diciendo Dale, boludo, este no es. Perdón, disculpame. ¿Vos sabés dónde queda el apartamento de Tío Edgar? Porque hasta hace 5 minutos vos no sabés quién era el Tío Edgar. Aquí está el apartamento de Edgar. Podría haber sido el del fondo, ¿no? ¡Ajá! ¡Uy! Esa entrada le... ¿Y esto qué es? Acá tenemos un duende. ¿Qué carajo es un duende acá, no? Esto es tatuilla. ¡Encontraste un secreto! Gracias por la noticia. ¿Qué tenemos acá con Slenderman blanco? Bien, acá, acá... ¡Oh! Está todo vomitado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Ay, culo! ¿Me está dando vibras, layers of fear? No funciona. ¿Por qué está verde? ¿Qué es esto? ¿Es espejo? No lo sé. Una página en el diario de Edgar. Al fin de... Al fin, después de varios años, bla, 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 casas familiares, afortunadamente no quedaban más que restos. Todos habían reducido escombros. De todas formas, allí en los escombros encontré un extraño cofre. A pesar de su antigüedad, se lo veía muy bien elaborado. Estaba hecho de una madera muy elegante, bla, 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 cosas geométricas extrañas, bla, 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 se aracenando una notella que era chico, acostumbrada a ver todo tipo de objetos bizarros en la casa, la, 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 tía. Era un cofre que decía, te vas a cagar muriendo en todos lados. Él no lo entendió y dijo, oh, qué buen diseño. Muerte, amigo, muerte. Había algo siniestro y misterioso en ese cofre. Lo que les digo. Así que decidí sacarlo de entre los escombros y abrirlo. Había algo misterioso en la granada, así que decidí meterme en el trasero y sacar el seguro. No. 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 ¿Cómo no? Espero que escribir este diario me ayude a superar la conmoción. No. Estás muerto. Porque lo descubrí dentro de ese horrible cofre no es algo que pertenezca a este mundo. Lo que descubrí dentro del cofre. No es que el diario está dentro del cofre, ¿no? Me explico. El cajón está cerrado. Ok. ¿Qué juego? No, ¿qué es esto? Dame una linterna. Dame una linterna por el amor de Dios. Me llevo la estatuilla del perro. Es un baño. ¿Qué mugre es esto? Se va a romper la luz, ¿no? Esta luz se va a romper, ¿ven? Cuando brilla tanto es porque se va a romper. Qué hijo de puta. Creo que todo el mundo tiene una balanza en el baño. Vamos a romper la bola, ¿no? Dale, tira la cadera. ¿Qué? O sea, yo sé, tío, que ya no estás más acá, pero... Tenía un poco de esencia. Comedia mugre por todos lados. ¿Habré limpiado alguna vez? No. Rejilla. Hay algo metálico brillando debajo de la rejilla. Podré abrirla con la herramienta adecuada. Disculpame. ¿Tenés dedos, tal vez? ¿Uñas? No sé. Ah, está atornillada. Entrás un destornillador. O sea, ¿te trajiste un reproductor de cassettes y no un destornillador? ¿No te parecía más útil? Acá hay alguien, acá hay alguien. ¡Ay, Dios! Hay algo tirado en la cocina. Hay algo tirado en la cocina. ¡Wow, wow, 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 wow! O sea, que yo puedo girar esta también. Acordémonos, perro. Caballo. ¿El caballo lo puedo volver a girar? Sí, puedo. Bien, se viene el primer puzzle. Perro, caballo. Es raro, no hay manija. Porque con las estatuillas voy a abrir esa puerta. Bien, bien, bien. Mecanismo. Hay un mecanismo extraño en la madera. Le falta una parte y los enganjes quedaron a la vista. Me falta una estatuilla que tengo que poner ahí. ¿No puedo agarrar el perro? Me da la sensación de que sí. Y acá no había nada. Ok, ok. No vamos a preguntar. Sí, toca el piano. Total, estamos solos en la casa, ¿no? Delatá tu posición con cualquier posible asesino. No abre. Hay algo del otro lado del alón de la puerta. ¿Y qué querés que haga, amigo? No. Me encanta poner ahí. No, habrá algo del otro lado. Sí, novedad. Empuja con fuerza. Abrí la puerta. Ah, mierda. Ok, ok, ok. Está bien, está bien. Piltrafa. Nos calmamos. No, 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 no. Dios. Ok. Ok. ¿Cómo vas, Sayori? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hay un agujero en la pared. Bueno, puedo pasar por acá arriba, entonces. Cortate un poco cuando quieras. Sí, sí, sí. Habilitemos la puerta ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me acabo... ¡Ay, Dios! ¿Qué carajo? ¿Por qué todo me hace daño? Bueno, técnicamente acabo de comerme la comida que estaba podrida. Está bien, está bien. De esa no me puedo quejar. Cuadro. Me parece una torre. Eso lo vi en algún lado. O sea, como ese cuadro existe. El cuadro tiene una rajadura. Bajarlo. No puedo moverlo. Está pegado a la pared. Cajo de Dios. Tengo que encontrar la herramienta para sacar la rejilla para sacar el cuadro que despega el coso que me da la estatuita que me gira el mecanismo que la cocha de la loda. Hay un agujero. Qué horror espantoso. ¿Cómo pudo mi tío vivir en estas condiciones? Vos llegaste y te comiste la comida podrida. No tenés nada que decir al respecto. Nada. Tu opinión es nula. Bueno, no veo nada aquí así que vamos a proceder a no cerrar la heladera y que todo se pudra. Bien. ¡Baj! ¿Qué es esta sustancia horrenda? Huele muy mal. No me agrada la idea pero puedo intentar pasar por ese agujero. Sí vas a tener que pasar, man. No hay que... ¡No, no, 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 no! Me acaban de pegar en la cabeza. Y dejé este... ¿Qué voy a decir? Dejé este mundo con el ruido de... Que ya no nos molestará más. ¿Quién es? Descubrí dónde está. Parece que el ojo de Dios está oculto aquí. El ojo de Dios. Mierda. Sí, me enseñaría ahí de inmediato. Algo que se llama el ojo de Dios tiene que ser poderoso, ¿no? O valioso. O ambas. Ok, ok. Dios, mi cabeza. Jeringas, pastillas y cables. ¿Dónde estoy? No lo sé. Una pequeña... Un pequeño cuarto. Está bloqueado. Tengo que encontrar la manera de salir de aquí. Y podrías pasar por... No. A ver. Podrías venir por acá. ¿No puedo meterme acá atrás? Ah, no igual está cerrado eso. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? No, no. Yo no tengo ítems encima. No es como que tengo un inventario. Aviso porque por ahí alguien me va a decir... Fijate en el inventario. No, no tengo nada. Puro que no tengo nada. Acá. Ahí cae una rejilla. Parece algo endeble. Quizás pueda romperla con una patada. Rompela. Sí, igual está acá el fulano que me noqueó del otro lado. El hueco es muy estrecho, pero tengo que intentarlo. Y salimos al lado de la mierda. No hagas ruido. No hagas ruido. Ah, pero esto ni siquiera es la casa de mi tío. O sea... ¿Dónde mierda me metieron? Bien. Está cerrada. Muy bien. ¿Se ha ruido? ¿Por qué hay jamón en todos lados? Documentos. Diario de un miembro de la orden. ¿Cómo? Ok. No tenía ganas de poner el nombre. Listo. Clarita de octubre. La desaparición del hijo del viejo William, Edgar Mitchell. Eh... Claro. El tío mío que no tenía hijos. Nos ha causado bastantes problemas. Ha sido difícil realizar un seguimiento de cada oficial. Pero desafortunadamente no han encontrado nada en el señal del incendio. El propósito es el edificio de permanecer en secreto a toda costa. Ok. O sea, el edificio donde estoy ahora. Por el momento el caso está en manos de nuestros hombres en la policía. Ese detective no volverá a poner un pie en nuestros territorios. Sin embargo, vamos a averiguar lo que ha ocurrido a Edgar. Y cerrarán el caso antes de que alguien más meta las narices. Empezaremos por realizar su apartamento en el cual yo estaba. 5 de noviembre. Tenemos pruebas de existencia del ojo de Dios. Ok. La sacerdotisa. Ok. Me están dando una cantidad de información que estoy digiriendo. Ahí tiene un ojo de Dios. Hay una sacerdotisa. La Orden. Durante la inspección del apartamento de Edgar encontramos algunos escritos pertenecientes a su padre, el viejo Willia. Todo parece indicar que estaba en posesión del artefacto sagrado sin que lo supiéramos. ¿Cómo es posible que un miembro tan confiable de la Orden nos haya traicionado? Estamos tratando de entender dónde está su escondite. Todas las evidencias apuntan a una localización fuera de la ciudad donde solía estar una antigua aldea poblada por nuestros ancestros. Que tal vez o tal vez no sea con la que soñé. Lo voy a dejar ahí. Ok. Está el mecanismo que había arriba de la mesa. Está el cuadro. Está el... Ah. Me parece que hay otro mecanismo ahí a la derecha del cuadro que brillaba verde. Hay una puertita arriba en algún lado. Que no sé dónde es. Me parece que es en la habitación antes en la que me pegué el primer susto. Ajá. Ajá. Ok. Me parece que el orden es importante. Acuérdense. Perilla sin estatuilla. Cuadro. La habitación donde está el espejo verde. Y finalmente tenemos el altillo que estaba en la entrada principal. Ah. Estoy acá al lado. Pensé que me había ido mucho más lejos. Bien. Destornillador. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien, bien. ¡Eh! Sigo sin estar acostumbrándome a ese ruido. Bien, bien, bien. A ver. ¿Cómo? Ah. Estoy pisando platos. Bien. Tengo miedo. ¿Qué pasó? Secretos familiares. Jamás había imaginado que mi tío pudiera vivir en tal miseria. Cierto. El apartamento está en muy mala condición y hay suciedad porque era por todos lados. Lo más extraño fue la presencia de un agujero en la cocina y un extraño que me atacó. Ponele. Yo iría primero al extraño. Me encerró en la habitación. Afortunadamente encontré la forma de salir. Pero ¿quién es ese psicópata? No parecía un simple criminal. Se comportaba como si fuera parte de un grupo organizado. Sí. Lo acabas de leer. Encontré una investigación. ¿Vos escribiste todo esto mientras que salíamos semi-inconscientes de una habitación en la cual fuimos golpeados y encerrados contra nuestra voluntad? Excelente, Arthur. Encontré una investigación inquietante sobre el tío Edgar en el apartamento al lado. Parece que están buscando un antiguo artefacto que perteneció al abuelo William. Para mí el ojo de Dios es el cubo a alguien. ¿Qué quiere que le diga? Está en el nombre del juego. ¿Qué más se oculta en este apartamento? No lo sé. Todavía hay demasiadas cosas que descubrí aquí. ¿Quién sabe que están investigando Edgar antes de desaparecer? Excelente pregunta. Excelente pregunta, Arthur. No me apaguece esta luz porque juro por Dios que me voy a cagar encima. Se llama telequinesis, señores y señores. Así se usan los estornilladores. Ahora, si ustedes están haciendo con la mano es porque lo están haciendo mal. Acá está la estatuilla que falta, ¿no? ¿Una llave? ¿Qué? Ah, ya sé de qué. Este cajón estaba cerrado. ¡Ajá! Una página del diario de Edgar. Te empecé a coleccionarlas. Tras ese horroroso descubrimiento, calculo que será el cubo a alguien. Encontrar respuestas a mis preguntas se ha convertido en una auténtica obsesión. Por ello, he empezado a estudiar en profundidad a los viejos papeles de mi padre. Mi investigación ha revelado la existencia de una orden misteriosa, que se llama la orden, hasta donde sabemos. Sus origen son extremadamente antiguos, pero aparentemente existen a día de hoy. Por supuesto encontré referencia a ello en las notas de mi padre, que ya lo dijiste antes, pero no hay problema. De hecho, parece haber sido miembro. Bien. También he descubierto que, aparte de la vieja cabaña en las montañas, mi padre además poseía otras propiedades situadas alrededor de la zona. Ni siquiera lo sabía. ¿Por qué nunca me lo de ellas? Parece que hay un lugar en particular que era especialmente importante para él. E hizo todo lo que pudo para que permaneciera en secreto. He hecho un mapa mostrando su ubicación. Voy a ir para allá de inmediato. Black Hill Forest Wolf Creek Northwood Rock Valley Acá hay como una especie de hotel Ahí. Esto es de Forest. Yo les voy a decir, acá hay un crossover, que ustedes no vieron. Yo me acabo de dar cuenta. Esto es de Forest. ¿No? Es el cubo alien. Se encuentra con The Forest. Sale esto. Bien. Stonefield. Bueno, es Black Forest a donde tenemos que ir. Ok. Bien, 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 bien. Y acá tenemos la puerta. Escóndete. Se ve mejor que vaya allí. Volveremos aquí más tarde. No, las bolas van a salir ahí. 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 No, las bolas van a salir ahí.